Hola a todos, a ver, hago este vídeo básicamente para hablar de dos cosas. Una es la importancia de quedarse en casa y otra es también hablaros un poco del efecto nocebo. ¿Por qué es tan importante quedarse en casa? Yo creo que hay gente que todavía no lo ha entendido. Vamos a ver, aparte de para no contagiarnos, para no contagiar a otras personas, para que no se contagie el planeta entero, es importante quedarse en casa porque hay una cosa que en los hospitales se llama triaje, que es una clasificación por gravedad según llegan los enfermos a urgencias, pero en este caso, cuando hay una catástrofe natural o una distopía como la que estamos viendo, que esto no había pasado por lo menos de lo que tenemos conciencia, los que estamos vivos, el triaje se vuelve mucho más difícil porque si todos están enfermos de lo mismo, pero no hay camas, no hay médicos suficientes, no hay sanitarios, no hay recursos, ¿cómo atienden los doctores a todas esas personas? Pues cuando te quedas en tu casa, reduces el riesgo de tener un accidente, de caerte, de lo que sea, de contagiarte, por supuesto, entonces haces que no colapsemos el sistema sanitario, esto es súper importante, por eso la gente, hay personas que no entienden la importancia de quedarse en casa, luego están también los conspiranoicos, mira, yo soy la primera conspiranoica que creo hasta en los reptilianos, que para nada creo que el hombre haya llegado a la luna, vale, pero si esto es una conspiración, ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene que nos quedemos en casa? ¿qué quieren hacer? No tiene sentido si las conspiraciones son los que mueven el mundo y los que mueven los hilos y los que tienen el dinero, pues ¿qué hacen? Si nosotros somos sus hormiguitas y ahora mismo no estamos produciendo lo que ellos necesitan, no tiene sentido dejaros de conspiraciones, vamos a ver, esto está ocurriendo, es real, ha pasado en China, ha pasado en Italia, ahora estamos en España aquí, fatal, pero la solución es, para que esto no sea una pandemia exagerada, es quedarnos en nuestra casa, vamos a hacer que sea más moderada, porque una pandemia ya es, evidentemente, entonces simplemente os pido, quédate en tu casa, ¿vale? No es tan difícil, he visto un artículo de la OMS que dice, hay que escoger a la gente para salvarla según la esperanza, lo dejo aquí, según la esperanza de vida o el valor social, tú te imaginas que tu padre o tu abuelo está en urgencias y lo deja morir porque hay otra persona que tiene más valor social o porque hay otra persona que tiene mayor esperanza de vida porque es más joven, pues eso puede pasar, si te quedas en tu casa, minimizas el riesgo a que todo esto pase. De lo otro que os quería hablar era del efecto noceo, yo los primeros días que he empezado a pasar esto, puse una historia y decía, oye, no sé si os pasa, pero cuando veo mucho la tele de repente me empiezo a dar tos, me empiezo a encontrar mal, un montón de gente me contestó a esa historia, creo que la historia que más gente me ha contestado en toda mi vida, diciéndome que a esas personas también le pasaba. Vamos a ver, muchos conocéis el efecto placebo, todo el mundo lo conoce, pues el efecto noceo es, digamos, lo contrario, o sea, tú estás bien pero empiezas a ver las noticias, los tertulianos estos que te empiezas a sugestionar y te empiezas a encontrar hasta mal. Entonces, es muy importante que miráis vuestra información respecto a los medios de comunicación porque ahora estamos metidos en casa y ahí parece que, claro, que ver la televisión y estar informado es importante. Sí, es importante, pero no te pases porque te va a crear un efecto noceo que es que te puede dar incluso síntomas y luego ni estás mal ni nada, pero te lo vas a creer. Entonces, ten mucho cuidado con el efecto noceo y vigila eso, es muy importante. Luego, otra cosa de la que os quería hablar ya para terminar es que con toda la gente que he hablado estos días, había amigas que me decían, es que no sé qué hacer en casa, es que quiero mi vida, es que mi trabajo, es que no sé qué. Mira, os voy a dar un consejo, enfócate en lo que puedes hacer y no en lo que no puedes hacer. Estás en casa, pues haz cosas. Por Dios, había visto un Twitter de una mujer que estuvo tres años encerrada en el holocausto, tres años en un bajo tierra, porque si salía pensaba que le iban a matar. Está viva actualmente. ¿Cuántos años te quedaste vos escondida en un pozo? Seis años. Nosotros vamos a tener que estar 15 días, ¿no? Unos 40 días metidos en casa. No es tanto relativicemos la situación. Tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos videollamadas, podemos leer, podemos hacer un montón de cosas en casa que nunca tenemos tiempo para hacer porque siempre estamos obligados a trabajar y a estar todo el día haciendo cosas. Fuera de casa, ¿no? Pues ahora estamos en casa, aprovechemos este momento. Saliendo de casa no hacemos ningún bien a la sociedad. Si tienes un poquito de conciencia colectiva, porque al final todos somos un mismo ser, todos somos una misma especie. Si tienes un pelín de conciencia colectiva, date cuenta y quédate en tu casa.